Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, aquí, todos juntos, en rumbos de victorias, todos juntos, porque así es como vamos adelante, unidos para trabajar, progresar, para estudiar, progresar, para prosperar. Aquí estamos dándole gracias a Dios por la paz, por la concordia, por los valores de verdadera familia que tenemos y mantenemos en nuestra cultura de encuentro, de paz y bien. Aquí estamos celebrando contentos que hemos alcanzado ya el 60% de nuestra vacunación. Hemos alcanzado el día de hoy la aplicación de 3.842.428 hermanos y hermanas contra la peste, el COVID-19, 60% de la población total de 2 años a más, 67.71 embarazadas, puérperas y lactantes, 38.37 de 2 a 11 años, 45, 97, 46, de 12 a 17, 52, 74, de 18 a 29, y mayores de 30 años, 74, 76, entre la primera dosis, la segunda dosis, los refuerzos, que son las vacunas que no habíamos estado aplicando hasta hace poco a mujeres embarazadas o puérperas o a nuestros niños, que tanto amamos y que tanto futuro tienen en esta Nicaragua nuestra. Ha sido un buen fin de semana, bendecido. Cuánta tranquilidad, cuánta felicidad, porque nuestras alegrías son sencillas. Son las alegrías de un pueblo bueno, que camina, que trabaja, que lucha. Un pueblo bueno que va adelante, en camino de paz y bien, y la paz como camino. Este fin de semana Nicaragua Emprende se realizó con gran éxito, clausuró ayer por la tarde. Luego tuvimos también el Rally Soberanía 2021 y Soberanía todo el tiempo, que culminó el día de ayer. Tuvimos actividades, ferias, encuentros en nuestras embajadas. Por ejemplo, en Taiwán destacó nuestro café, una feria especial que se dio en Taipei. Tuvimos también promoción del turismo hacia nuestra Nicaragua bendita. En distintos países y una fiesta de acción de gracia, de celebración de las tradiciones y de la cultura nicaragüense, realizada por nuestro embajador en Washington el pasado viernes. Nos sentimos bendecidos, avanzando con nuestra economía familiar, creativa, asociativa y comunitaria, y avanzando con todos los emprendimientos y con todos los preparativos. Esta es una buena semana. El día jueves vamos a estar inaugurando en todo el país los altares a nuestra Madre María. Madre Purísima, Madre Santísima, la Inmaculada Concepción de María, la Novena, para quienes rezan la Novena en sus casas, en sus hogares y también en algunos municipios, estarán rezándolo frente a los altares, da inicio el domingo 28. Nicaragua entera, honrando a María con alegría, María reina de la paz y de las familias nicaragüenses, de los hogares. Y compañeros, compañeras, esta semana también viviendas solidarias, decenas en Estelí, Pueblo Nuevo, Condega, Carazo, Granada, Masaya, Rivas y Managua, entregando más y más casitas bonitas y seguras a familias nicaragüenses en todo el país, avanzando el programa de viviendas solidarias. Tenemos también los proyectos en los municipios, más viviendas en Bluefield, en San Nicolás, en Jalapa, en Indirí, también en El Sauce, en Altagracia, Isla de Ometepe, en Villalcármen, Parque de la Comunidad Los Pérez, Juegos Infantiles, instalándose el parque en Belén, en Rivas, Canchas, en el barrio Augusto Sandino, en Tipitapa, y luego tenemos el Polideportivo 22 de Julio en Chichigalpa, que inician las mejoras, en Nandasmo también el Instituto Hermandad Willenbrook, que inician las mejoras, puentes en San Juan de Oriente, puentes peatonales, y mejoras de módulo sanitario en la escuela, las Mercedes en Quesalhuac. Además, estamos también trabajando todos los planes, no solo de estas semanas venideras, que son de alegría tradicional, familiar, hogareña, también las vacaciones. Las vacaciones que vienen en diciembre y hasta Año Nuevo, tradiciones navideñas, tradiciones cristianas, de fraternidad, de solidaridad, de bien común, y preparando el año que viene, porque es nuestro deber ir avanzando en la preparación de los planes. Hemos estado haciendo evaluaciones en todo el país, estamos también recogiendo más intereses, más propuestas, sobre todo nos sentimos tan bendecidos con el ánimo en alto de nuestro pueblo, que camina con confianza en Dios y confianza en nuestra Nicaragua bendita, y con ánimo de nuevos triunfos. Compañeros, ayer estuvo reunido el compañero Laureano con los miembros de la Cámara de Comercio ruso-salvadoreña, abordando un intercambio interesante, la perspectiva de comparación comercial entre Centroamérica y Rusia. Pusieron como ejemplo los autobuses, la adquisición de autobuses rusos, la que ha hecho Nicaragua y que están sirviendo para movilizar en mejores condiciones a nuestro pueblo. Luego tenemos también desde el Ministerio de Salud, todas las actividades propias de lunes y martes, los hospitales en la comunidad, las jornadas de vacunación que siguen en todo el país, el resumen de epidemiología, dengue, 26 casos positivos, bajó el 26%, y luego tenemos también neumonía, 9%, a ver, 0.3 menos de casos, disminución también de 9% en el número de personas fallecidas, gracias a Dios, malaria, también tenemos menos que la semana anterior, 5%, leptospirosis, no hay fallecidos, y en todo el año 146 casos positivos. Tenemos también al Ministerio de Educación entregando obras de infraestructura y equipamiento escolar en San Rafael del Norte, y en la desembocadura de Río Grande, Centro Educativo San Martín de Loma Azul en San Rafael, y Centro Ejansmit Ballesteros en Desembocadura, la inversión es de 5 millones, y el Ministerio de Educación preparándose también, porque nos preparamos todos para celebrar los logros de los estudiantes, de los padres de la comunidad educativa con los exámenes, la conclusión del año, y las promociones que tanto orgullo despiertan en la familia, en los estudiantes y en los docentes. Tenemos también, compañeros, compañeras, la asistencia buenísima, 92% en el campo, primaria a distancia y 96% en secundaria a distancia. Tenemos también centros técnicos de Bluefield y Ticuantepe inaugurando obras, esto es desde el Inatec, 25 millones, aulas, techos nuevos, sistema eléctrico, pintura, acceso principal, muro perimetral, todo esto restaurado, y la asistencia 92% en carreras técnicas, y 89% en las escuelas de oficio y las escuelas de campo. También nuestra Policía Nacional nos reporta que estamos relanzando la Comisaría de la Mujer en San Francisco del Norte, departamento de Chinandega, esta semana, y nueva unidad de seguridad ciudadana en el municipio de Dirigomo, departamento de Granada, 17.000 hermanos y hermanas en Dirigomo, cubiertos por esta nueva unidad. Tenemos también títulos de propiedad 600 entregándose hoy en Condega, en el CUA, Chinandega, Rancho Grande, Nandaime, Teustepe, San José de los Remates, y León, municipio, el día de hoy. Seguridad jurídica. Participa nuestro país en videoconferencias internacionales, convocadas por distintos organismos, estuvo la ministra de la Mujer, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Darlin, la ministra Jessica, y la asesora jurídica de Cancillería, compañera Débora Grandison, participando de un consejo permanente convocado por la OEA para hablar de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ahí presentamos nuestros avances reconocidos en el mundo en términos de equidad y justicia para nosotras las mujeres. Tuvimos también, compañeros, compañeras, emprendimiento en el campo esta semana, capitalizando a 200 familias de distintos departamentos para producir y comercializar aves y cerdos, y transformar café, lácteo, granos básicos, frutas y hortalizas. También familias productoras, esa es una inversión de 5 millones, 2 millones, para la entrega de silos en Madrid, para la producción y almacenamiento de granos básicos y equipos que fortalecen emprendimientos agrícolas. También patios saludables, reciben plantas frutales, hortalizas, hierbas medicinales para instalar esos patios en Carazos y Notegas, Chontales y Granada. Se prepara el proyecto Nica Mujer para un concurso de mujeres emprendedoras que vamos a realizar, que estamos preparando para este año. Vamos a lanzar este concurso, un proyecto que nos lleva a todos a asumir nuestro derecho, a las mujeres en particular, al trabajo y la paz. Hay una capitalización para los mejores emprendimientos. Todo esto se va a explicar el día del lanzamiento, entiendo que es este viernes. tenemos también entrega de créditos, usura 0-120 grupos solidarios, 400 hermanas y hermanas en todo el país. y el INTA inaugura granjas para mejoramiento genético, ovino y caprino este viernes. También congreso sobre marango y su aprovechamiento. También tenemos compañeros, procesos de secado, beneficiado, tostado y molido para asegurar la calidad del café. un taller internacional en el Hotel Selva Negra en Matagalpa y nuevas tecnologías, biomarango, para reducir la contaminación de fuentes hídricas, fuentes de agua. Esto es en Pozoltec. Tenemos también, compañeros, 450 encuentros con más de 20.000 productores de granos básicos, hortalizas, yucas, cítricos, frutas de enramada, pasto, ganado, porcino, ovino y caprino, así como aves de patio. Y tenemos 130 ferias de salida de cosecha y expoferias de producción porcina, 30. Gracias a Dios. Así vamos adelante. Tenemos también, compañeros, compañeras, el crecimiento nos reporta el MAG de 6.5% en bovino, 300.7 millones de libras, es la producción de carne de res acumulada al mes de octubre. Las exportaciones están aquí registradas, vamos a estar remitiendo esto a los medios de comunicación para abordarlo en detalle con los compañeros, ministros y viceministros del Ministerio de Agricultura. Buenos números, buenos rendimientos, buen crecimiento. Tenemos energía eléctrica avanzando con la electrificación en la comunidad del Amparo de San Fernando, Nueva Segovia, 750 habitantes, 130 viviendas, hogares, con 12 millones de inversión, reporta el compañero Salvador Márcel, y así es como vamos adelante. Con la decisión de seguir cambiando Nicaragua para la vida buena, justa, solidaria, próspera. Y hablando de justicia y hablando de prosperidad, esta mañana hemos enviado un mensaje de saludo alegre, alegre es todo, saludo, felicitación a nuestros hermanos del PSUV de Venezuela, al presidente constitucional, compañero Nicolás Maduro, y le decimos unidos en victoria, unidos en victoria, decimos y nuestra hermandad se confirma más y más en estas horas de triunfo, alegría, dignidad y valentía del gran pueblo de Bolívar y Chávez, tu pueblo, Nicolás, celebramos con vos y con la familia venezolana la exitosa jornada electoral de ayer y el formidable resultado que muestra la fuerza infinita de ese pueblo querido y de su revolución bolivariana, desde nuestra Nicaragua bendita y siempre soberana y libre, volvemos a decir unidos en victoria con el orgullo de nuestros caminos compartidos de libertad, dignidad, fraternidad, los que vamos adelante, todos juntos, cara al sol que nos ilumina y que no declina. Abrazos grandes a vos, a Cilia, Delsi, de Odado, Jorge y tantos compañeros admirables y queridos en esperanza y certeza honrosa, gloriosa y victoriosa. Nuestro saludo al pueblo de Chávez, al pueblo de Bolívar, al pueblo de Nicolás, a la familia venezolana en este día de celebración de grande victoria. Camino de paz, camino de bienestar, camino de dignidad, camino soberano. Y vamos adelante, compañeros, compañeras, abrazos a todos, abrazos a toda la familia en todos los hogares, compartiendo la alegría de estos días, de nuestras tradiciones, de purísimas y navidades y la esperanza celeste, como dice nuestro Rubén, celeste esperanza, esperanzas victoriosas para los tiempos inaugurales que estamos viviendo. Gracias, gracias a Dios, gracias a todos, porque vamos adelante y porque unidos trabajamos y prosperamos, seguros, estables y llenos de fuerza, llenos de fuerza espiritual cristiana, de verdad cristiana y solidaria. Abrazos de nuestro comandante Daniel y es nuestro de todos los nicaragüenses el porvenir. Abrazos, compañeros. Gracias, Gracias,